hola amigo disculpe disculpe amigo mira le regalo este detallito que quiere que nosotros regalemos a la siguiente persona este regalito no 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 yo no quisiera que me lo regalara amiga porque mejor no se lo regalas a una persona que vive por aquí cerca que tiene muchos sueños que cumplir y como se llama esa persona se llama grace vive por allá pregunte por allá grace ok bueno muchas gracias vamos a buscar a Grace oye amiga disculpa una pregunta por aquí donde vive Grace ella vive por aquí cerca por aquí cerquita y porque no nos acompaña porfa sí claro sí ella es Grace buenas disculpa Grace como estás mi nombre es jose disculpa mira yo hago vídeo para internet estoy grabando no hay ningún problema no hay ningún problema adelante ok gracias un amigo que te quiere mucho te acaba de mandar este regalo ay sí muchas gracias con todo el corazón ya viendo tus condiciones quiero que me expliques un poquito que estás haciendo en este momento en este momento estoy realizando una manilla con pepitas de color rosado y solamente con los pies sí claro como puedes observar no cuento con mis extremidades superiores entonces todas las cosas que realizo las hago con los pies como comer realizar manillas collares escribir aparte de ser artesana también soy maestra de educación inicial ¿cuál es tu mayor sueño? es tener una propia una escuela propia en la que pueda abarcar a muchos niños tengo una pero tengo muy pocos niños porque no cuento con suficiente espacio y no tengo pupitres y pocos recursos para abarcar a muchos más niños pupitres marcadores cuadernos también me gustaría poder darles químicos escolares a los niños de mi población me gustaría en mi espacio cuente con un televisor para poder enseñarles desde otros medios a los niños de mi comunidad pero también en caso de no lograrlo automáticamente pues sí principalmente contar con el espacio vamos a hacer algo mira yo en estos días acabo de entregar una nevera gracias a quien gracias a dios gracias a dios y a todas estas personas que están viendo este vídeo en este momento a través de ellos tuvimos unos recursos y logramos entregarle una nevera a una persona que en realidad lo estaba necesitando y yo sé que te vamos a poder ayudar a ti yo sé que lo vamos a lograr mi gente si este vídeo rompe las expectativas como lo hemos venido haciendo vamos a regalarle a grace todo lo que necesite para darle clase a los niños de aquí de su comunidad que te parece esa iniciativa maravilloso gloria a dios y que así sea oye no ahora que las cosas se puedan dar no porque si lo puedes creer lo puedes hacer y si la verdad es que dios te va a ayudar todas las otras las puedes alcanzar y eso he venido haciendo en el camino no ha sido fácil dios ha sido exageradamente bueno y ha sido mi guía todo el proceso y bueno he querido romper las barreras no me he querido quedar como que de pronto si no tengo manos ya no puedo realizar más nada me tengo que quedar acostada o pensando en que ya no puedo decidir levantarme y luchar y perseverar por cada cosa que tengo en mente y así y así de inspiración para otras personas bueno mi gente como pueden ver grace tiene muchos sueños por cumplir yo sé que juntos podemos lograr el sueño si este vídeo rompe las expectativas como en la nevera que entregamos la nevera en estos días recuerda le vamos a regalar todos los implementos que necesite nuestra amiga para que dé clases a todos los niños de su comunidad que te parece maravilloso gloria a dios amén así va a ser caramba yo sé yo tengo fe en dios que no todos nuestros seguidores nos van a apoyar y vamos a lograr ese sueño que ella tiene le vamos a cumplir sus sueños ya saben el compromiso no es mío es de ustedes que te parece la iniciativa que te parece no estás alegre es maravillosa así claro que estoy muy feliz ojalá y todos la oyen ayúdenme a cumplir mis sueños